Hasta mis filas, que también pasé el alma y el corazón Si no por eso te vuelvo, por mis recuerdos, soy todo loco Vengo buscando desunos, con planos, con planos, con planos Con la vida, la muerte, por las luchas, quema el bobo Que a tu vaso en los ojos, un beso en los ojos Cuando rodan, ven, ven, ven en el lugar A la vista, todo se ha pasado, un salto completo amor Con tu dolor, canto, todo se ha pasado, hasta acá en el corazón A la flor, canto, 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 canto Y en la siempre enamorada, un cesana, salida y sol En un regalo, te mirarás dulcísima de todo color La mujer en la misteria, de sus peras, de que el dolor Conchacadrita, escucha, todo el quito, canto, canto, canto A la vista, todo se ha pasado, pero el salto completo amor Con tu voz, canto, tu ojos, en las cajas del corazón ¡Bravo!